Me arriesgé, todavía está la cicatriz muy fresca, por suerte no pasó nada, no me lesioné nada, así que bien. Creo que tiene un poquito la lesión en el tránsito para estar en la mano de los sacrificios que le mostró este tránsito. Yo lo decidí a ir a Javier, en su momento. Gracias. ¿Cómo tienes? Bien, bien, contento de haber más lesiones, contento, un poco no me dijo nada. Pero bien, tranquilos, hicimos lo que pudimos desde la cancha, precisamente no estuvimos finos, pero tranquilos porque el esfuerzo estuvo ahí. Lo que me tocó jugar, lo jugué con muchas ganas y traté de mostrarme. Bueno, creo que también tuve la oportunidad de mostrarme en lo que fue la eliminatoria. Y bueno, te digo, lo hecho está, ahora bien o mal hay que esperar la lista. ¿Y serán unos días? Serán pocos los que puedan estar ahí y bueno, obviamente serán los mejores.